Y es Valentina Berrío la que en este momento le estamos marcando a su celular. A propósito que desde su celular hicieron mucha parte de todas estas notas, hicieron un trabajo bien interesante. Esto no fue sencillo, pero vamos a ver entonces, si nos contesta, a ver, esperemos que sí, ojalá que sí se conecte. Pero le digan, ahí te llamaron y no estabas, ay no. Estoy emocionado, estoy, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Hello! Hola, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Valentina, hola. 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 ¿Cómo estás? ¿En qué parte del país estás en este momento tú? Estoy en mi casa, en Medellín, en el barrio La Mansión. Muy feliz de esta llamada, mejor dicho que la esperaba con ansias. ¿Y con quién estás en este momento en tu casa? Ah, en mi casa hay una barra impresionante. Mi hijo, mi mamá y mi papá están pendientes de mí, afuera, obviamente, pero están conmigo en este momento. Pero tiene su barra muy calmada, muéstralos y los tiene por ahí a la mano. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es la familia? Yo les pido silencio, obviamente. No, 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 no. ¡Qué maravilla! No, 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 no. Estas son las cosas que nos ponen felices, Valentina. Valentina, muchísimas gracias por participar, por creer en tu talento y por hacer parte de este proceso. A ustedes, muchísimas gracias por abrir la puerta tan importante para todos los que estudiamos el periodismo. Lo amamos, lo sentimos en el corazón y, sobre todo, amamos Medellín con locura. Gracias, en verdad. No, gracias a ti, me pongo arrozudito de escuchar eso. Vale, estaremos viéndonos próximamente por aquí en el canal. Un placer conocerte y aquí te esperamos próximamente. Muchas gracias y gracias infinitas a ustedes. Hombre, ahí está. ¡Qué maravilla!